Hola, soy Ana y Mendinueta, soy de Pamplona y soy la creadora de Frog Pay en tu tío. El nombre de la marca surgió porque yo quería crear prendas versátiles que te puedas poner de mañana a la noche. En este caso, quise reestructurar blazers de segunda mano, de caballero, para darles una segunda vida. Realizamos toda la producción localmente en un taller aquí de Pamplona que está formado por Legar y Mari José, que son dos mujericas que me ayudan y me acompañan en este camino porque yo estoy sola. Y yo hago todo lo demás, que es diseño y luego redes sociales y un poco tema de comunicación y ya. Me gusta mostrar en redes sociales un poco el día a día de la marca y la realidad de esta porque creo que ahora está emprendiendo mucha gente y me parece algo muy guay, pero hay mucha gente que a veces no muestra las cosas feas y solo mostramos lo bonito y creo que hay que mostrar todo lo que forma parte de este camino que sale en frente. Yo decidí enfocarme al sector de la moda ya que desde pequeña había sido como mi hobby, pero es verdad que hasta después de acabar la carrera que yo hice AD no fue como un boom. Entonces realicé el máster de marketing de moda en la revista EL por la Complutense y después de eso hice unas prácticas en Inditex, en Bershka y ya ahí dije, bueno, me voy a lanzar al mundo y creé A&P.